En punto de las 8 de la mañana, los ciudadanos que fueron capacitados como funcionarios electorales en todo el estado de Michoacán, comenzaron a armar las urnas, instalar sus áreas de control y abrir las casillas para que los michoacanos puedan acudir a ejercer su voto. De acuerdo a lo calculado por el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, Ramón Hernández Reyes, Michoacán está en condiciones para que se instale el 100% de las más de 5.800 casillas previstas, más allá de cualquier situación o movilizaciones que ocurran los días previos a este domingo. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV. No hay punto de comparación de la influencia del crimen organizado en la elección de hoy con la del 2011, recalcó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, quien dijo que aunque los grupos delictivos del estado ya fueron desintegrados, no se descarta que algunas personas busquen influenciar en la determinación de los ciudadanos. No hay comparación en cuanto a la influencia que pudiera tener la delincuencia organizada de estas elecciones con la de 2011. No, yo creo que ahí sí hay una diferencia notable. Yo no creo que haya influencia importante en estas elecciones. Como lo hemos dicho, los grupos delincuenciales más importantes han sido desintegrados. Esto no quiere decir que como individuos no tengamos delincuentes en el estado que quieran influir en la elección, pero me parece que no será importante, afortunadamente. En entrevista, el mandatario estatal informó que no se registró ningún problema en la instalación de casillas en municipios de la zona limítrofe con el estado de Jalisco, región que fue blindada con fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales desde hace varios días. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. La candidata del PAN al gobierno de Michoacán acudió a las 9.15 horas de este domingo a depositar su voto en la casilla ubicada en la normal Urbana Federal de Morelia. La candidata llegó sonriente y bromeó con fotógrafos y camarógrafos, mientras repartía en las urnas correspondientes cada voto. Mi equipo y mi partido estamos muy contentos, muy optimistas, fantástico. Creo que hay una ciudadanía muy responsable, muy consciente de lo que está en juego este día. Al salir y recibir la marca de la tinta indeleble, atendió a los periodistas, aseguró que espera una jornada tranquila en la que los michoacanos puedan ejercer su derecho a votar y sobre todo ejercen su poder de decidir el futuro de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV. En Zitacuaro, Michoacán, acudió a votar el candidato del PRD a gobernador Silvano Aureoles en una casilla que ya mostraba importante número de votantes ante el retraso en su instalación. Tras emitir su sufragio, Aureoles Conejo reiteró su llamado a la participación ciudadana a ejercer su derecho al voto. Que salgan a votar, que aprovechemos, que además el día mereció muy bonito, que podamos cumplir cabalmente con esta responsabilidad cívica y creo que es muy pertinente que salgamos, que participemos, es la única forma en que podemos ayudar y podemos contribuir a que nuestro estado salga adelante. Silvano Aureoles acudió a votar acompañado de sus hijas, saludó a varios de sus paisanos y bromeó con ellos antes de ingresar a la casilla a emitir sufragio y posteriormente habló con los periodistas. Con información de Enrique Vilchis, Informa, Guasar TV. Llama al candidato del PRI y verde ecologista al gobierno de Michoacán, José Ascensión Orgüela, a las autoridades y a la población en general a impedir que grupos de facto afecten la jornada electoral que tanto costó construir a los michoacanos. La autoridad debe estar pendiente para que manos extrañas, manos ajenas no puedan participar, pero la sociedad debe imponerse frente a grupos fácticos que intenten distorsionar o que intenten afectar una jornada que se vino construyendo dentro de la ley. Entrevistado al término de la emisión de su voto en la Escuela Primaria Rector Hidalgo, Chón Orgüela aseguró que en la entidad no existen nubarrones que impidan terminar la jornada electoral en calma y se comprometió a respetar los resultados de la elección, aunque le sean adversos. La candidata de Morena, María de la Luz Núñez, votó en su natal, Tuxpan, Michoacán, y declaró que su partido tiene esperanza de obtener la preferencia del 40% de los indecisos que no están de acuerdo con votar por los candidatos de siempre. Tras su votación, la candidata se trasladó a Morelia para seguir el proceso desde su casa de campaña. El candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Antunes Oviedo, acudió a emitir su voto en Morelia y consideró que este día es una oportunidad para que la ciudadanía dé su apoyo a Michoacán, para que pueda tener un cambio de rumbo. Antunes Oviedo dijo que es una buena señal el hecho de que la jornada electoral haya transcurrido hasta el momento sin incidentes mayores y llamó a la gente a acudir a votar. Con un retraso de más de una hora en la instalación de Casillas, se realizó en la población de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en Buenavista Tomatlán, el proceso de votación de este domingo. En la escuela primaria, Lázaro Cárdenas acudió a sufragar en punto de las 10 de la mañana Hipólito Mora, exlíder de los autodefensas, quien confió en que las elecciones se desarrollen en un marco de tranquilidad. Cabe señalar que en la zona las autoridades han despegado un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por elementos del Ejército Mexicano principalmente. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. En Morelia, elementos de la Fuerza Ciudadana detuvieron al representante legal de la asociación Todos por Morelia, Antonio Plaza Urbina, quien representa al candidato independiente para alcalde Alfonso Martínez. No se explicaron los delitos de que se le acusa, solo que funcionarios de una casilla solicitaron la intervención de la Fuerza Pública, quienes acudieron, lo esposaron y lo llevaron a barandilla. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El Instituto Electoral de Michoacán confirmó que quedaron instaladas 5.775 casillas electorales en todo el estado donde los ciudadanos acuden a votar. El consejero presidente Ramón Hernández Reyes informó que ha habido quejas de varios partidos, pero nada que afecte sustancialmente hasta el momento el proceso electoral. La votación cierra oficialmente a las 6 de la tarde. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.